¿Usted sabe que hay próceres argentinos que hay daguerrotipos de ellos? Este es uno de los primeros, vea. ¿Ve cómo se ven las formas? Mirá, las dos personas y demás. Pues es que hay, te decía, hay héroes de la patria de los cuales hay daguerrotipos. Venimos de festejar la historia y la vida de don José de San Martín y hay un daguerrotipo de él, ese que se lo ve viejito con la cara blanca y el pelo blanco, es un daguerrotipo. De Sarmiento hay algunos, cuando estaba muerto en Asunción, en su piecita, que vivía, y bueno, es medio lo poco que tenemos de aquellos próceres. Bueno, el señor Daguerre inventó el daguerrotipo hace un montón de años, vaya a saber con qué fines. Siempre he pensado por qué se inventó la fotografía. Ahora, que ese fenómeno, que era para poca gente, se haya transformado en la selfie hoy en día, la Jenny, el Brian y todo lo demás que ya conocemos, bueno, ni hablemos, ¿no? Bueno, ¿cuántas fotos se sacarán por día en la humanidad? ¿Cuántas? ¿Cuántas fotos saca la gente por ahí, por día? Hay gente que por ahí, hay gente que todavía le dispara la cámara, a mí no gustan las cámaras, yo las mire con desconfianza, pero bueno, por ahí sonrío, pero hay gente que no puede vivir sin hacerse fotos, ¿no? Hola, acá estoy yo, acá no es la Jenny, hola, acá estoy yo, y sacan una foto cada 10 minutos, ¿no? Hola, yo manejando, hola, yo comiendo, hola, yo, eh. Sacan fotos que da calambre, ¿no? ¿Cuántas fotos se sacarán por día en un lugar determinado? Todo empezó con el daguerrotipo del señor Louis Daguerre, Daguerre ese día, ¿no? Que inventó el daguerrotipo. Entonces, a toda esa gente que saca fotografías todos los días, el recuerdo del señor Daguerre, entonces, aquel francés, que el tipo, como lo que él hizo era piola, el Estado francés se lo sacó y le dijo, vos tenés una pensión de por hoy a 6.000 francos, le pagaban, que era un paquete de guita, ¿no? Está bueno, el tipo vivió de eso todo el resto de la vida, tiró guita para el techo, se le da plata con todo. Y Francia fue el primer Estado que prohijó la fotografía. Fotos, selfies. Digo, si hay algo que la foto destaca, son características o del paisaje o de las personas. Suelen recomendar los coaches, los expertos, asesores, que la gente se ponga bien para la foto, se prepare, se afeite. ¿Se acuerda alguno de las fotografías domésticas que hacían fotógrafos que recorrían el interior de la provincia? Que te cobraban, llegaban a una casa y te ofrecían una fotografía, un cuadro. Normalmente era rectangular, con algunos festones así, y sacaban una foto de el viejo, la vieja al lado, los chicos al costado, atrás, lo que fuera, la familia, con la conformación que fuera. Esa foto normalmente era una foto en blanco y negro. Tiempo después, cuando uno ya creía que lo habían currado, aparecía el fotógrafo con el cuadro, ya hecho, pero ¡oh, milagro! Al viejo le ponían un traje, saco y corbata, a la vieja un vestido de colores, todo peinadito, o sea, retocaban la fotografía para que fueran impecables. Y uno tenía, ni bien entraba a la casa, en la colonia, entraba a la puerta y estaba la foto, esto ya era de garrotipo, esto es viejo en serio, ¿no? Ya es antiguo. Pero la foto que nos vendían en la colonia, le ponían saco y corbata a todo el mundo, a todos, todo el mundo saco y corbata. Vos trabamos a la casa y decían, ¡mirá, don Juan, che! ¿Cuándo fue esta foto? Fue la semana pasada, pues tan joven, retocaban la foto para que fueran más jóvenes y hasta los vestían con saco y corbata que en la vida se habían puesto, ¿no? Bueno, hay tantas fotos, tantas cosas poniendo vueltas, qué sé, la humanidad sin fotos, ¿no? Mirá qué cosa antigua y linda, mano. ¿Es eso, vos marcó hoy cuando eras chico? Mirá, vos marcó, veis, che, cuando lo bautizaron había sido, ¿no? Pero las fotos tan típicas de nuestra colonia, alguna debe quedar en algunas casas, ¿no? Que son aquellas fotos retocadas con colores. Normalmente a la mujer le ponían un vestido de color durazno o rosado y al hombre un saco oscuro o azul o negro o gris con corbata y cara de serio. Eso era todo retocado, todo trucho, ¿no? Pues la idea es que la gente estuviera siempre impecable porque la foto iba a quedar como en toda la vida. Mirá a los viejos, che. Mirá a tu viejo de chiquito que estaba. Y eso quedaba para siempre ahí arriba. Jamás a la gente se la toleraba en las condiciones normales en que solía vivir. Que era con la pata sucia de andar dando vuelta por la chacra y con el pelo completamente descuidado. Entonces, la canción para recordar al señor Daguerré, inventor del Daguerrotipo, y a todas esas fotos que nos han sacado en la colonia en su momento, que nos dejaron muy prolijo, es esta que viene ahora, chicos. Así que un saludo para ustedes. Vamos rumbo a la primera canción del día para ver si podemos bailar un poquito que nos ha quedado en frío. 12 grados hacia ahora. Sí, a bailar que se acaba el mundo. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Despeinada! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Despeinada! ¡Ajá, ajá, ajá! Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastro universal. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastro universal. Se paran de puntas como un cuerpo espín parece la estatua de esa peluquín y dos peluqueros te alcanzan a ti con vienes de acero y tierra sin fin. Tú tienes unos dositos soñadores, pero tu pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, 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 ajá, ajá, ajá! Gracias.